Mire, señora Ortiz, yo creo que usted no se cree ni lo que ha dicho. Que Compromís ha puesto las denuncias en periodo electoral, pero Rita Lix, de verdad. Mire, en 2010 yo puse una denuncia al señor Blasco. A día de hoy, todavía esa pieza no ha estado juzgada. Entre medio, la primera pieza que puso mi compañera Clara Tirado la llevó a la cárcel. Y mientras tanto, señora Ortiz, estuvimos soportando que ustedes, a pesar de que aquí veníamos hasta con los números de cuenta, con las facturas, con la documentación, con los expedientes, tuvimos que estar años detrás de ustedes. Y les voy a decir más. Tuvieron la poca vergüenza de que en ese 2010, antes del presupuesto del 2011, cuando estaban las denuncias interpuestas, cuando nos cansamos de venir aquí con documentación, aún le dieron a esas empresas que robaron el dinero de la cooperación en el presupuesto del 2011. Tuvieron la cara de venir aquí a defender un presupuesto que tenía dinero que robaba. Que tenía dinero que robaba. De un señor que ha estado en la cárcel por robar el dinero. Es que yo no tengo, sé que demostrarle la lucha que tiene mi grupo contra la corrupción. Es que nosotros venimos con carta de presentación. Y no con lo que usted ha hecho. Que en vez de tener un poquito más de consideración con el trabajo de estos parlamentarios, ha dicho que esto es una persecución injusta contra el Partido Popular. Bendita persecución la que le hicimos al corrupto de Blasco. Bendita persecución. Bendita persecución. Señorías, por favor. Miren, usted que dice, no, esto no es de los juzgados, ahora lo ha aclarado, de una documentación que ya me han dado y que tengo por ahí, y que claro, esto voy a sacarlo porque viene de no sé qué. Es decir, usted ha venido a convencernos, a convencernos a hacer un debate político sobre la necesidad de investigar esto, o ha venido a hacer campaña. Pues usted misma dice, no, es que yo tengo cosas que son más... Y ya las diré, ya las diré que lo ha dicho usted, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral. De que usted acaba de afirmar por segunda vez, se ha ratificado, que usted en vez de convencer a hacer política y luchar contra la corrupción, tiene documentos que quiere usar en el inicio de la campaña electoral para ver si esto le puede dar votos. Oiga, de verdad, es que yo, sinceramente, soy una persona que me gustaría conocer y saber de estas cosas y me gusta que se fiscalice a las empresas que reciben fondos públicos. Pero yo le he preguntado, yo le he dicho, ¿usted sabe lo que pide aquí o no? Porque aquí no dice que se mira a ver si son irregulares o si han podido hacer duplicidad en las facturas, no. Usted dice, oye, mira a ver sindicatura si es irregular. Aparte yo digo, sin que lo diga sindicatura, que sí que es irregular. Claro, aparte digo que se puede abrir, si cabe, un expediente sancionador. Pero a la vez digo, literalmente, que se impone el expediente sancionador. Que a la vez dice que le tengo que quitar todo el dinero de la subvención en una falta que no es grave, y usted lo sabe, por no haber publicitado la subvención. Porque falta muy grave es cuando se hace de forma reiterada, mientras dos años consecutivos, y lo dice la propia norma, que por cierto la crearon ustedes. Con lo cual yo lo único que le he dicho, oiga, cuando usted tenga claro lo que quiere hacer el Partido Popular, pues díganos, porque a lo mejor nosotros estas cosas de mirar, de comprobar, no nos vienen mal. Y por eso es por lo que está la Consejería de Transparencia. Porque había una necesidad, había una necesidad democrática de tener herramientas de fiscalización, y había, más si cabe, una necesidad de tener gobiernos que se crean la lucha contra la corrupción, y no que intenten usar la supuesta lucha contra la corrupción en campaña electoral. Mire, tenemos una Consejería, toda la legislatura, y hacemos bandera de ella, y usted resulta que ahora viene, coincidiendo con el inicio de campaña electoral, el Partido Popular a luchar contra la corrupción. Bienvenida, bienvenida. Aquí estamos algunas con experiencia para ayudarlas a saber por dónde hay que ir. Muchas gracias, señoría. Fixará posición en nombre del Grupo Parlamentario.